Ok, mi gente. Bueno, nada, espero que se encuentren muy bien. Como saben, el día de hoy, bueno, un día especial porque nos va a estar acompañando una de las bandas más grandes de Venezuela, todas unas leyendas del rock venezolano, donde nos van a estar comentando de su gran y esperado regreso a las tarimas venezolanas. Sí, señores, hoy va a estar con nosotros aquí en Keynesio los Panas de los Mentas. Así es, nos van a estar acompañando, como bueno, ya les dije, para comentarnos de esa gira que viene por Venezuela. Así que, pendientes, porque esto empieza así, señores. ¡Ya! Miren, señores, miren a las leyendas, a los personajes que tenemos aquí el de hoy. Lucas, Drupi, Chicha de los Mentas. Brother, ¿cómo se encuentran? ¡Bien, bro! ¡Bien! ¡Al pelo! ¡Al pelo! ¡Chicha! ¡Al pelo y arrugado! Yo ya estaba durmiendo, pero me despertaron. ¡Me despertaron! Así es, así es, señores. Bueno, para quien no sepa, bueno, yo aquí, Necio Juan, yo estoy en Madrid, Chicha también está en Madrid. Lucas, tú estás en Estados Unidos y el pan aquí, Drupi, que está en Colombia, ¿cierto? Gustavo, sí, correcto. Sí, así es. Por eso, entonces, que ven a Chicha ahí con cara de dormido, porque aquí son las 10 de la noche y bueno, yo creo que... Y hace Pacheco. ...unas cañas mejor. Y hace Pacheco. No, vengo de eso ya. Pero bueno, mañana hay que trabajar, pues. No se crean que lo aumenta mucho dinero. Hay que trabajar. Excelente, excelente. Bueno, hermanos, nada, de verdad que... Gracias por haber aceptado la invitación aquí, a Kenesios, para hablar, pues, de este esperado regreso desde que colocaron la publicación, pues, el Instagram, el Facebook, bueno, la gente está como loca para saber un poco de ese regreso a las tarimas venezolanas. Entonces, bueno, nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar con esa información, porque es lo que la gente, pues, está desesperado por saber. Y bueno, ¿quién quiere empezar a comentar un poco de darnos los detalles, pues, de ese regreso? Lucas. Lucas, ok. ¡Dale, Lucas! Bueno, resulta ser que todos estamos pelando bolas. Ya queremos dejar esta frega en dos baños y trabajar en construcción. Entonces, bueno, vamos a regresar a hacer el show. No, no, hablando en serio, bueno, fue algo que se estaba hablando desde... Estuvimos hablando desde mucho tiempo. Y Los Mentas fue una banda que, aunque hicimos esa pausa en el 2015, sería. Sí, sí. Fue una banda que hicimos la pausa, pero siempre quedó el chat abierto, ¿no? Y siempre quedó la línea de comunicación constante. Se hicieron varios shows a lo largo de esta pausa, que hicimos una presentación acá en Miami en el 2018. Y después hicimos una en México en el 2019. Y hace poco se reunió Carlos con Drup y Juan en Bogotá. Hicieron algo ahorita en diciembre, creo que fue, ¿no? Del año pasado. Sí, en diciembre. En todo esto, pues, bueno, se hizo también, se trabajó en un disco, el disco que el último que hicimos, que fue el Museo de los Pillos, que era un disco que teníamos ahí como de barajita pendiente por sacarla, que era el disco de cover de rock nacional, ¿no? Entonces, siempre, siempre, la idea siempre fue que, aunque hicimos unos encuentros, coño, no era nada como, como no fue nada comparado y nunca va a ser comparado como tocar en Venezuela, pues, en nuestro país. Entonces, bueno, se alinearon los planetas. Cada quien resolvió su problema de, estamos atados por el tema de documentos. Cada quien. Entonces, bueno, ya lo pudimos solventar y, bueno, ya. Ya tenemos pasaje, más no podemos decir la fecha. Lo que vemos, que oye, que oye, que oye, que oye. Lo que no tenemos es ensayo. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, estamos aquí muy, que sí, sí, que vamos a tocar. Lo importante aquí es que, nada, que tenemos, creo que como, o sea, la, digamos que la agrupación completa y original, no se reúne desde el 2016 o algo así, ¿no? Entonces, esa es como, como la idea, pues, que reunimos todos y trata de hacer algo más o menos decente allá en Venezuela. Entonces, claro, antes, vamos a llegar antes a ensayos y eso, o sea, es casi que no vuelve a empezar, pero sí empezaba a volver medio a conocernos otra vez, porque a la final ha pasado mucho tiempo y cada quien está como tomando musicalmente su rumbo, ¿no? Entonces hay que como que asentarse ahí y ver qué tal funciona la, primero los ensayos y después los conciertos que se van a hacer, pues. Como dice Lucas, eso, eso iba a pasar antes, pero por cuestiones de papeles y eso no se pudo dar. Pero bueno, ahora al parecer sí se va a dar. Vamos a ver cómo sale. Ya, ya. A ver, Luis, Luis Dro. ¿Algún detalle? ¿Algún detalle? Bueno, imagínate. No ve estos guardos desde hace tanto tiempo y conseguimos otra vez ensayar, como dice Chicha. Empezar de cero, pero no empezar de cero. Y es súper divertido porque grabamos un disco desde la distancia, ¿sabes? Y fue bien, bien complejo cerrar todo eso y lo logramos. Igualmente se logró y se sacó y, bueno, de esos temas vamos a tocar varios y gustan burda, pues. Y nada, demasiado felices con ir para Venezuela y espero que los ensayos salgan bien. Ya no tomamos tanto, entonces yo creo que puede funcionar. Ay, ay, ay. Estás viendo. Esa es la voz de la conciencia que habla aquí. Eso dice tú, Droguín. Eso dice tú, dice. Entonces, ¿qué te puedo decir? Como dice el filósofo Luca. ¿Qué te puedo decir? No, vale. Bueno, muy contento. Yo creo que toda la fanática venezolana está muy contento. Apenas sacaron la publicación, de verdad que la gente se volvió como loca hablando, ¿no? Oye, que los mentas nuevamente por Venezuela. ¿Qué está pasando? Etcétera, ¿no? Así que, bueno, de verdad que estoy seguro que esa gira va a estar muy buena. Y, bueno, espero que no se vayan emborrachas tanto. Cuiden el colesterol. Acuérdense, ya no son unos niños. Nos patrocinan los Sartan. Este, pasaron cosas de que cuando hicimos el anuncio que íbamos a hacer un show, el primer show que hicimos, después de la separación que hicimos aquí en Miami, que Juan vino, es que también fue así como muy, muy, muy improvisado. Juan tenía que venir aquí a hacer un trámite bancario. Carlos estaba trabajando y justamente esa semana le tocaba venir a Miami. Yo ya vivía acá. Entonces, bueno, montamos un pana, un baterista, a Oscar. Hicimos la fecha. Cuando lo anunciamos, bueno, los comentarios igual. ¿Cómo puede ser? ¿Qué van a tocar? ¿Y no vienen a Venezuela? ¿Qué tal? Vengan para esto. Y empezaron a contar. Vengan para Perú, vengan para Chile, vengan para Argentina. Empezaron, ¿no? Puerto la Cruz. Entonces, bueno, se hizo eso. Igual pasó en México. Cuando nos reunimos en México, igual las mensajes. Bueno, ahí está. Más que todo, bueno, nosotros donde estamos más activos en la cuenta de Instagram. Y ahí están los comentarios. Hubo algo muy cómico el año pasado, finales del año pasado, que hubo un rumor de que íbamos a Venezuela a abrirle ADE. Entonces, tuvimos que la gente fue estando los comentarios que escribieron. O sea, hubo una mala información que se cruzó. Entonces, bueno, y sacamos un comunicado diciendo que no, que era error de malentendido, algún rumor que se rodó. Y bueno, la gente también, no puede ser, lo estamos esperando. Entonces, bueno, ya, ya por fin, sí, vamos. Vuelvo a repetir, ya tenemos boletos. Pero no puedo decir la fecha hasta que se me confirme una cosa más. Excelente, excelente, muy bien. Bueno, lo importante en eso, pues, que se reúnen los mentales, digamos, originales, pues. Que no es, sigue siendo el tour del resuelve. Pero, pero la verdad que, o sea, son los mismos paneles que estaban, pues. Sí. Que no, no hay músico invitado, ni, ni que, porque Juan tiene que hacer algo en el banco, vamos a tocar, ¿sabes? Esto ya es como más, mucho más planeado, ¿no? Claro. Entonces. Sí. Chicha, de hecho, tú eres, tú eres el que tiene más tiempo, digamos, sin hacer una participación, ¿no? Dentro de la banda. De los mentales, sí, pues. ¿Verdad que eres más cagado? No, no te creas. Ajá. Que eso, dicho, me cae mal, entonces. Se fue, por eso se fue más lejos. Ajá, yo me hicimos vivir lejos. La verdad que yo fui como el último en salir de Venezuela. Los mentales ya estaban como regados por el mundo ahí. Y se inventaron esas cosas ahí que, que Miami y México y tal. Que no aguantaron, no aguantaron ni 15 minutos. Según los comentarios. Pero bueno, ahora se pudo hacer con tiempo, ¿verdad? Porque queríamos como también hacerlo bien. Entonces, hacerlo bien con los músicos originales, con, bueno, o sea, varias fechas, porque van a ser varias fechas. Y poder repetir, ¿sabes? Claro. Entonces, nada, ahora sí ya estamos como listos para hacerlo bien, pues. Y importante que sean los mentales siempre, pues. Claro, claro. Inclusive, estamos discutiendo los repertorios y eso. Y si pensamos que va, o sea, que retomemos, digamos, el show que dejamos en el 2015, 2016, ¿sabes? O sea, esos shows que eran como en el molino, ¿sabes? Que era como que los mentales siempre arriba, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, estamos como hablando de que los shows van a ser más o menos así, pues. Si la aguantamos. Ajá. Ajá. Es importante. Entonces, digamos que esto, porque, bueno, recuerdo de las entrevistas que le realizaron a Juan. Él siempre comentaba, pues, que ustedes ya tenían tiempo exacto. O sea, verificando la posibilidad de hacer esta gira, pero habían cosas que no se estaban dando. Entonces, era el tema de los papeles. Si los mentales no había tocado en Venezuela, era por culpa del SAIME, entonces. No, bueno, o sea, básicamente no estábamos todos con los papeles, pero también que no sea la oportunidad, ¿no? Porque, o sea, la gente cree que uno no quiere ir a tocar para allá porque, bueno, porque no. Pero es también por temas de dinero, por temas de tiempo. O sea, cada uno está en un país diferente. Es súper complicado, ¿sabes? Entonces, también no había mucho que mostrar, ¿sabes? Que a la final no había disco, nada. O sea, ir a tocar por tocar así tampoco era la idea, ¿no? Entonces, se hizo eso. Antes de eso hubo un previo de hacer un disco. De otra vez volver a hablar porque hubo un momento en que los mentales se separan y cada uno toma sus ritmos, ¿sabes? Que cada uno tiene su grupo aparte, su estilo musical súper diferente a lo que hacíamos. Entonces, hay que como que asentarse. Otra vez como medio volverse a conocer musicalmente, ¿no? Porque a la final, personalmente, claro que nos conocemos y tenemos un chat en común siempre, ¿no? Pero ahora toca otra vez como retomar, ¿sabes? Es como, bueno, es un grupo de softball de veteranos. Exacto. Estamos más gordos, más viejos, o sea, pero vamos a intentar hacer el mismo show. Oye, que Lucas, conté atrotado. Yo también. Mira, Lucas, en Halloween, yo me voy a disfrazar al maestro Roche, ¿viste? Para que cobras por eso también, mételo ahí en el radio. Lo metemos ahí. Ah, bueno, y que ahora somos cinco, pues. O sea, ahora sí vamos a hacerlo. Tres guitarras, o sea, vamos con todo. Vamos a ver qué tal. Este es el único grupo que no vota gente, sino al contrario, mete. No, y lo que decía Chicha, bueno, se hizo el intento, fue muy por la situación de la banda, de que los cinco estamos en cinco países distintos. Bueno, Carlos está como en ocho, al mismo tiempo. Ajá, diez. Entonces, por lo menos hacer el disco fue muy complicado, ¿no? En cuestión de programar que cada quien tenía la disponibilidad por cuestiones de trabajo y todo aquello. Entonces, bueno, pero se logró. Fue un disco que fue el disco que más hemos tardado. O sea, nos echamos casi dos años haciendo ese disco, ¿no? Claro. Hay algo. El disco, sí, el disco salió ya hace ratico, hace rato. Bueno, no lo hemos tocado. Hay que volverlo a aprender. Y entonces, bueno, vamos con un plus adicional que vamos a hacer en los shows. Igual la gente está esperando las canciones con que cantaba y brincaba. Eso también va. Entonces, bueno, de verdad que hay muchas expectativas, tanto para el público como tanto para nosotros, ¿no? Ahora, Luis Dro, pregunta. Sí, dime. En el momento, 2015, cuando ya se empieza como que a visualizarla, la posibilidad de una separación de la banda, ¿cómo vivieron esos momentos? Me imagino que tiene que haber sido así como que está sucediendo aquí, ¿no? Porque la banda como que lleva un buen momento, ¿no? Sí, bueno, son cuestiones ya de momento de cada quien. Y, bueno, decidimos como que frenaba un pelo la cosa, como dijo Lucas, sin perder los canales habituales de comunicación. Pero nos dedicamos a hacer cosas musicales todos. Yo también tengo otros proyectos por otro lado. Hice como unas tres, cuatro canciones y tal. Y, bueno, ya antes de pandemia, ya estábamos empezando a hablar de que íbamos a volver, a volver a las tarimas, de hecho. Y, bueno, fue una transición, pues, vamos a decirlo así, una transición ahí, tú sabes, como todo. Pero, bueno, ahorita estamos acá y es lo importante. Yo conozco a los mentas desde antes que fueran los mentas, por si acaso. Descabiosis. Descabiosis y amor de madre que no los conocía, pero los veía. Entonces, por eso que yo estoy aquí en este compromiso. Imagínate tú, muchacho. Exactamente. ¡Vaya, vaya! No, yo creo que una de las cosas que más, que más, que lo más inteligente que ha hecho la banda ha sido, creo que fue esta pausa que era necesaria, porque cada quien como que agarrara un respiro, ¿no? Porque veníamos intenso con todo lo que, tocando y las cosas. Entonces, bueno, también el país ya en ese momento se estaba empezando a poner intenso. Entonces, ya las cuestiones de los toques no estaban, no eran lo mismo. Entonces, bueno, pero es lo que dice Drupi, pues, comenté hace rato. Nunca se cortó la comunicación. El chat siempre estuvo ahí. Las mentadas de madre siempre siguieron. Claro, por supuesto. Solo puede faltar. Los memes y, bueno, todo aquello. Pero, bueno, estamos súper contentos, súper emocionados. Este, bueno, no nos cabe, no cabemos en cada uno que vamos a volver a ver. Por lo menos, hablándote aquí, Drupi, Chicha y yo no nos vimos más. Carlos, yo sí he visto, Carlos nos ha visto a todos, porque por cuestión de trabajo, constantemente ha ido a España a Belchicha, a Colombia, ha venido para acá, a Juan también lo ha visto en México cuando estuve en México. Yo he tenido un par de veces, también he visto a Juan aquí, tanto aquí como en México, entonces, pero por lo menos nosotros tres no nos hemos visto. No nos hemos visto. Y te lo hago una cachetada cuando nos vea, pero bueno. Amigo, te quiero ver. Esta es pila. Puro amor, puro amor aquí. Me llevo una guija, ¿viste? Para que, para que seamos bromas. No, no, la verdad es que yo sé que la vamos a pasar bien, independientemente como salga el show, sé que ya sabemos que va a ser un desastre, pero sé que la vamos a pasar bien. Sí. Bueno, algo que ustedes siempre, bueno, brindaban en su show, que era todo un espectáculo, que se disfrazaban, este, bueno, todo, todo, pues una puesta de escena bien interesante, ¿no? ¿Tienen planteado algo nuevo para estos shows? Bueno, seguimos con los mismos conceptos, ¿sabes? La idea de los ventas era como, dentro de las posibilidades y dentro de, ¿sabes? Que no había presupuesto. Era hacer como cosa creativa jugando con el humor, ¿no? Entonces, eso de uniformarse siempre vino desde, desde siempre, desde el Taguara Forever. Y como que nos funcionó, y lo seguimos haciendo. Esta vez también lo vamos a hacer, por supuesto. Pero bueno, habrá que comprar camisas XL. Ya no somos unos muchachos, ¿no? Ya no somos unos muchachos, pero, sí, claro, viene lo que te comento, que estamos tratando que el show sea lo que dejamos allá, ¿entiendes? Lo que dejamos en el 2015, 2016, retomarlo ahora, pero bueno, con más edad, pues, pero... Trata de hacer lo posible porque la gente que lo vaya a ver, pues, diga, coño, pues, suenan, están sonando igual, un poquito más viejos, pero la vaina suena igual, ¿sabes? O sea, que no sean esos grupos que se reúnen y son disparadas completamente, ¿no? Nosotros vamos a intentar que no sea así. Pero bueno. Nosotros igual nos disfrazamos, ¿para qué no nos digan yo? El comentario general de todo. Mira, es como el comentario general. La vaina sonó como un culo, pero fue demasiado divertido. Eso va a ser. Claro. Lo de siempre, sí. Sonó un hurde duro, pero mal. Por eso es que hay mucha parafernalia, mucho maquillaje, ¿cómo se llama? Todo lo que hacemos para ocultar la destreza. Bueno, lo fino es que es como el primer, es como la vuelta a los mentas en Venezuela, ¿sabes? Que no es la vuelta a los mentas en México ni nada, sino en Venezuela. Exacto. Entonces eso nos parece... Como debe ser. Es que realmente... Es que la gente lo pidió, pues, ¿sabes? Que no es una cosa que digamos nosotros nada, sino que había como mucha gente pidiéndolo, ¿sabes? Claro, eso ya no depende de uno. Es lo que te comentaba. Depende de quién nos quiera llevar el dinero, el tiempo, varias cosas. Vale, vale. Pero bueno, se está dando y bueno, eso es lo importante. Perfecto, perfecto. Ahora, bueno, ya estaban comentando, pues, ¿no? Por supuesto, todo el esfuerzo y tiempo que les tomó hacer el Museo de los Pillos, ¿no? De estas versiones del rock venezolano. Pero bueno, la gente también se pregunta, ¿han podido también trabajar en material nuevo original o siguen con el mismo repertorio? Bueno, mira, eso lo tanteamos también. Pero pasa lo mismo. Cuando los cuentas se separan, pues, cada uno toma caminos diferentes y cada uno se influencia también por cosas diferentes. Entonces, el hacer temas nuevos pasa primero por esta reunión, ¿sabes? Lo comentamos en su principio de hacer canción, algún tema nuevo y tal, pero por ahora lo que queríamos es como concentrarnos en volver a tocar, a ver cómo sale todo y a partir de ahí, bueno, a lo mejor hacer otra cosa, ¿no? Pero, en principio, el tener canciones nuevas, pues, no estaba planteado. Ya, muy bien, muy bien. No sé, Lucas, Lucas. Los mentales, we're all life. We're all life. We're all life. Yo creo que sí, yo creo que sí vamos a grabar algo, pues, yo sí tengo la fe y la esperanza de que hagamos algo, porque, como dice el chiche, eso es cuando tenemos los instrumentos encaramados, vamos a darle, pues, plom. Ahí es donde vamos a ver en realidad cómo va la cosa y por los momentos estamos todos practicando en nuestros hogares, ensayando, revisando, conociendo los temas otra vez y también es súper divertido, pano. O sea, es bestial, porque, bueno, yo me imagino que todos estos años tienen que haberme enseñado algo, es cualizar la guitarra de Salguaro. Entonces, bien. Que no tocamos los temas, no los tocamos, y aunque todo el mundo tiene grupos aparte, cada uno en su país, excepto Carlos, Carlos creo que todavía no, pero cada uno tiene sus proyectos aparte, ¿sabes? Entonces, el volver a agarrar los discos y escucharlos para tocarlos y no sé qué, es algo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Exacto. Fíjense, chicos, que este disco al Museo de los Pillos fue tan importante o caló tanto dentro de la gente que me recuerdo un comentario que alguien por ahí dijo oye, pero la canción esta, Uñas Asesinas, Zapato 3, entonces es una versión de esta canción de Los Mentas. ¿Cómo? No entendí. Imagínate. Imagínate. Bueno, es como la gente se caló con ese disco, ¿no? Sí, nos faltaba ese disco, ¿sabes? De hacerle un truto a los grupos venezolanos y en parte es idea porque son temas que se hicieron cuando nosotros éramos chamos, pues. Son bandas de los 90, principios del 2000, finales de los 80, ¿sabes? Que no son bandas nuevas que... O sea, son las bandas con las que nosotros crecimos y por las que hicimos Los Mentas, ¿sabes? Entonces eso fue importante y bueno, ayuda también a que las nuevas generaciones escuchen cosas, por ejemplo, como los gusanos que es una banda desconocida porque no era muy conocida, ¿sabes? Pero bueno, sí, ahora con el covers los gusanos se pueden como que... ¿Cómo se dice eso? O sea, los escucho, los conozca gracias a Los Mentas, pues bien, ¿sabes? Claro. Excelente. Ahora, importante también hablar, ¿no? De todo este tiempo que ha pasado, ¿no? Desde finales de los 90 hasta ahorita, 2024. Casi 30 años, brother. ¿Qué les parece? Normal. ¿Qué va a parecer? ¿Qué va a parecer? ¡Estamos más viejos! Se cayó esa cédula feira. El comprobante. El único problema que está incompleto es Juan, que le quitaron medio intestino. Pero hasta el momento no. Mira que... Bueno, por ahí viene la pregunta. Recuerdo cuando Lucas utilizaba el bajo este... El contrabajo. La baja completa y todo, ¿no? Sí, el contrabajo. Mira, me causa curiosidad saber cuál es la diferencia que sienten ustedes, por supuesto, en los mentas de aquel entonces a los mentas de ahora, ¿no? Por supuesto, estamos viejos y todo, ¿no? Pero, ¿cuál es la principal diferencia que sienten ustedes? ¿Cuál es la de la papada? La papada, no. Bueno, la madurez musical, bro, de la rosca. Creo que la pasada, no rosca, la pasada de roncha que vivimos y hemos hecho, nos ha ayudado a entender un poquito cómo nos movemos, cómo entender este negocio y cómo movernos en la tarima y adaptarnos a la situación, ¿no? Que te ponga un amplio y que no te suene como tú piensas. El mismo audio, o sea, hasta el mismo improvisar en vivo, ¿no? De que uno cree que, ¡epa, es aquí la pausa! O sea, sin poner como esa cara de asombro, sino, dale, vamos a echarle pierna y a brincar, ¿no? Hacer la cosa. Yo creo que eso es lo más importante que hemos aprendido como banda y, bueno, individualmente como músico. Cada quien, como decía el chicha, tiene proyectos aparte y eso de una u otra forma te hace crecer un poquito más, ¿no? No era como lo decíamos, el chiste interno es que estás tocando mirándote los huevos, o sea, como para abajo, para abajo. Bueno, ahorita sí lo seguimos haciendo, pero por lo menos no tanto. Ahora te vas a ver la lipa, güey. No, pero de pana, hablando en serio, yo estoy prácticamente reconociendo los temas de los mentas otra vez y revisando muchas cosas, principalmente el sonido de la guitarra, y no es mentira. La corrección del sonido de mi guitarra después de los mentas ha sido una locura y eso es una de las cosas más en serio que puedo decir en este momento y revisar otra vez los temas te hace dar cuenta de que cuando lleguemos a ensayar, yo digo, mira, pana, o sea, estamos todos muy claros y creo que va a salir chévere por eso, más que todos por eso. Y obviamente tengo una ansiedad de mil demonios, esa es otra. Quiero salir corriendo. También los tiempos de la canción cambian un poco. No va a ser el mismo... No, no creo que sea lo igual, ¿no? Pero bueno, van a sonar, sé que van a sonar. Hola. Ahora sí, ahora sí, repite, Chicha, por favor, que esto es importante. No, que Lucas piensa que va a ser más lento. O es lo que quieres, que sea más lento. Pues no, Lucas, no va a ser así. No va a ser lento. Te atrotado, weón. Espero que no. Te atrotado porque es una polca pareja. Bien, bien. Ajá. A tu otro amiguito también. A tu otro amiguito también. Hay un amiguito por ahí que le gusta. Mira, ahí yo viendo tujo ahí. Miren, brothers, este, bueno, no, de verdad, excelente, excelente. ¿Cuál es el momento que ustedes recuerdan, por supuesto, más catastrófico o más cómico de alguna presentación en vivo? No pregunto cuál es el mejor momento porque nosotros somos necios y nos gusta que nos digan así, coño, lo peor. Ya el chicha se ríe. Desgraciado. Hay varios. Hay varios, ¿no? Nos pasaron vainas en buenos shows y en peores shows. Pues siempre nos pasaron cosas muy locas, ¿no? No, bueno, más que todo, más que todo la parte técnica, ¿no? Que se te caiga un platillo, que un amplificador se apague, qué sé yo, que se te salga el cable y que te caigas. Una vez, Carlos, creo que era en la plaza Sadel, empezó a tocar y empezó a trotar alrededor de la tarima y me tropezó a mí y yo, pues, y de para atrás, como en la primera canción de las dunas, bueno, cosas así. Chicha, una vez, yo montaba a tocar batería y estaba iba a tocar, no sé, creo, no sé en dónde, en qué ciudad y peleando con el otro. Mira, este es mi plaparal, este no, este es el tuyo. Yo me acuerdo de una vez, creo que fue en el segundo disco, que íbamos a hacer un matiné, creo que, yo no me acuerdo del bar, era por la Florida. Había un bar ahí que habían montado nuevo y probamos sonido y todo, todo bien. Y bueno, salimos a esperar a la gente, pues, o sea, probé sonido y era un matiné, me acuerdo, a las 5 de la tarde, una cosa así. Y solo vino un solo chamo. No te acuerdas. Tuvimos que cargar otra vez los instrumentos y no para la casa. No. Eso fue en el hasta que los varios nos separen, creo que fue. Ah, fíjate. Sí, van a ser así, pero nosotros con eso nos quedamos con la señal. Claro, claro. Lo contamos, incluso lo contamos y lo publicamos. Ah, bueno. Pero arroyo, claro. Cuando nos robamos el camerino, no, 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 no. Ya va. Ya tiene que decirlo. No, chavo, es que esto no es radio, esto ya sale mundialmente. Claro. Bueno, no, vamos a contarlo, ya que lo voy a contar. ¿Ya qué? Estamos en el Vive Latino. O sea, tocamos la primera vez en el Vive Latino en México. Y después de tocar, bueno, nos dieron un camerino, pues. Y ya nos habíamos comido, nos dieron frutita y sanguíos, chicos. Y ya nos habíamos comido eso y teníamos burro de hambre. Por un lado estaba el camerino. Yo no sé si era de aterciopelado. Y, bueno, nos metimos, había salto ahí y nos robamos toda esta vaina. Lo pasaba por la rejilla. Éramos conocidos como los asaltacatering. Qué peligro. Coño, y para botar la comida, porque a terciopelado como que no quería esa comida y para botarla no la comimos. Yo estaba botando comida en estos tiempos, ¿no? La vez que yo estaba más nervioso fue la primera vez que toqué con ustedes. Y viene el desgraciado de Lucas y me ha bajado los chores, pana. El bautizo de los mentas y bajado los chores. Yo nervioso, los chores para abajo. Ahí se me terminó de caer el pelo. Ahí se me cayó el pelo, así, todo mal. Y la otra fue que Chicha agarró y me echó un cubo de hielo en la cabeza. Y está grabado. Y está grabado. Claro. Y yo me puse mal. Y Lucas me decía, pero quédate quieto. Es que esto es así. Esto es normal. Y, bueno, brother, o sea, ni te imaginas. Y por eso, no sé, a mí me iba a dar una vaina. Y me dije, no, es que la vaina es así, pues. Y eso hoy en día son cuentos de muchachos para hoy, para la nueva generación. Yo me imagino que es un pedo de, no sé, drogas de huevo, nada. Ahorita el bullying viene peor, sépanlo. Voy contra todos. Una guija debajo del brazo voy. No sea necio. No sea necio. Bien, brother. Bien, importante que hay que decir que vamos también, además, necesitamos pagar los impuestos de salida y enviamos mercancía para vender. Oye, para que la gente sepa. Ajá, fácil. Todo, todo. Chapa, disco, este, calcomanía, de todo. Lo que son los... Loomers. Todo. Interiores, todo. Te espera eso también. Interiores sudados. Mosca. Perfecto. Qué bien, qué bien, qué bien. Miren, chicos, este, bueno, vamos a ponernos un poquito polémicos aquí. Ay, ay, ay. La siguiente pregunta. Ay, papá. Bueno, pero es que esto está relacionado también con el tema de la gira. Que, por cierto, ajá, hemos estado hablando, pero todavía no saben, por ejemplo, qué ciudades podrían, un primer vistazo de qué ciudades podrían estar visitando. Ya las tenemos casi, casi, casi listas. Me falta una por confirmar. Por confirmar, no, está confirmada. Tenemos un detalle ahí con el local que es donde va a ser. Entonces, si queremos dar la información ya completa, porque si decimos, mira, esto y viene otro, entonces la gente va a empezar a preguntar. Queremos dar la información ya completa cuando la tengamos. Entonces, ya estamos ya en las próximas semanas, vamos a decir, va a ser con tiempo, con bastante tiempo para que la gente se prepare. Pero sí, viene, viene, son varios, varios fechos. Perfecto. Claro, es que esta es la primera entrevista también, ¿entiendes? Entonces, es la primera, después de que dijimos que íbamos ahí a Venezuela, ustedes son los primeros que están haciéndolo bien. Ahí está, los necios para arriba. Bien. Nos falta información por decir, entonces, por eso es que la tenemos ahí como... Ok, ok, muy bien, muy bien, excelente. Ok, ahora sí, bueno, vamos con la pregunta polémica, ¿no? Porque saben que en Venezuela se ha estado dando mucho esto de los conciertos, pues, donde la gente no tiene que pagar nada. Muchos artistas, por supuesto, y productores se han quejado, pues, de esta situación, de estos conciertos donde la gente puede entrar gratis. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. ¿Qué piensan los mentas al respecto? Uy. Es que no entiendo la pregunta de cuestión de conciertos gratis. Yo creo que todos los... Es más, creo que es al contrario. Todos los conciertos que se están haciendo en Venezuela se están pagando y muy caros. Pero no sé... Digo el público, el público. Hay gente, por ejemplo, los... Vamos, está claro, los Gilman Fest, normalmente la gente no tiene que pagar un boleto para asistir. Eso se ve. Muchos productores, muchos artistas se han quejado. Hay mucha gente que más bien dice, no, que está bien, ¿no? Porque es la única manera, pues, que... Los pocas productoras que están apoyando al talento venezolano. ¿Qué piensan los mentos al respecto? Bueno, a ver... Mientras el concierto sea en favor de la cultura y eso, o sea, que no tenga un trasfondo atrás de propaganda y todo eso, yo lo veo bien. De hecho, bueno, yo aquí he visto conciertos públicos gratis hechos por el Estado y no ves ni un solo logo, pues, que está hecho para eso. Mientras eso sea la verdadera razón, pues, yo no lo veo mal. Pero, bueno, ya cuando tiene un trasfondo ahí de propaganda, no sé qué, o ese tipo de cosas, pues, ya ahí yo... Ahí sí no me gusta mucho, ¿sabes? Ya. Muy bien. Pero opinión personal, pues. ¿Ok? A la final... No, pero comparto lo mismo que dice Chicha. O sea, está bien que hagan eventos también gratis, porque la gente que promuevan la cultura, pues, sea tanto artistas conocidos como desconocidos. Darle un espacio a todo el mundo no está mal. Nosotros lo hemos hecho. Pero siempre cuando eso, que no haya un trasfondo ahí de... Exacto. Que te quieran poner una cosa ahí por atrás, entiendo. Claro. No hay un trasfondo... Que no haya propaganda. Eso es... Porque a la final el trabajo es promover la cultura, o sea, que no te tienes que promocionar conciertos gratis porque yo soy bueno, o qué sé yo, entiendo. Exacto. Bueno, tampoco que hay muchos, ¿no? Tampoco hay una cultura, y no solo conciertos, cualquier tipo de manifestación artística, ¿sabes? Posiciones, o sea. Creo que tampoco, y tampoco hay muchos, ¿no? Son muy contados. Están nuevas bandas que todavía se mantienen. Sí. Este, lo que tú dices, el Gilman Fest se mantiene. Este, pero de resto... Bueno, me enteré hace poco, Jordano se montó en la Plaza Altamira, fue un evento de la alcaldía, y pues, bien, pues. La gente fue a hacer, y metió un poco de gente, y eso no está mal, pues. Exacto. Entonces, y bueno, y como están, lo que sí, lo que sí yo digo es que, de los conciertos que se pagan, wow, esas entradas para lo... Como está la situación, un país que relativamente está como un poquito, digamos, calmada, pero pagar una entrada de mil dólares, ochocientos dólares, sí, wow. O sea, aquí, para el que vive afuera, que cuesta más o menos el promedio de esa entrada, es difícil. O sea, de ahí, bueno. No sé, no sé qué dije. Luis. Lo mismo que los muchachos, claro, obviamente, o sea, si tú no tienes una propaganda plasmada ahí, o sea, chévere, que sea de verdad para un cuento cultural real, que quede un mensaje, pero un mensaje real, no algo políticamente ni propagandísticamente hablando. Igualmente pasa acá en Colombia, es lo mismo, o sea, se hacen muchísimos eventos, no te imaginas todas las productoras que están trabajando acá, que traen bandas todas las semanas. Y bueno, obviamente, lo que hace el gobierno, o sea, lo identifican, pero no es algo enarrecido, ¿sabes? Que cubre toda la ciudad, por ejemplo, no. Eso no pasa por acá, y coincido con los muchachos, es lo mismo. Exacto. Perfecto. Hay un equilibrio, ¿no? O sea, no todo tiene que ser gratis tampoco, ¿sabes? Yo también. Exactamente. Como ejemplo, un botón. Nosotros estamos, es difícil, o sea, como que nos digan, mira, vengan a tocar en tal sitio gratis, ajá, ok, ajá, vengan, o sea, pagaron un pasaje y era ya, o sea, es difícil, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno. Así es, así es, bueno, perfecto, perfecto. De verdad que también comparto la opinión de ustedes, pero bueno, me interesaba saber un poco la opinión porque, bueno, como le digo, o sea, mucha gente opina a favor, mucha gente opina en contra. No hay como que ese punto en el medio, ¿no? Normalmente dentro de lo que es la sociedad venezolana, ¿no? Eso bueno, excelente. Eso es normal, claro, cada uno tiene su opinión, claro, si no, imagínate. Sí. Y hablando, Lucas, lo del tema de los precios de los boletos es cierto. Tengo, bueno, conozco gente, por ejemplo, que vivían aquí en Madrid, no les fue bien aquí en Madrid, se regresan a Venezuela porque, bueno, estaban comiéndose un cable, se van para Venezuela y de repente me dicen, no, es que voy al concierto de, no sé, Luis Miguel, y dije que, pero, y entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces, que la dimensión desconocida, no entiendo de dónde sacan el dinero. Estás comiéndote un cable aquí y allá sí tienes para pagar un boleto. No, y que lo otro es que también que los precios como son muy desfasados, ¿no? Bueno, he tenido la suerte, bueno, además que soy, es como un, no es un hobby, ya es como una, una cosa mía de ser apasionante y a ver conciertos, he tenido la suerte de cosas aquí interesantes y por si te digo lo que he pagado, o sea, yo creo que una de las cosas que más, que eso lo he contado a la gente, que vi, tuve la suerte de ver a Ringo acá en, 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 en el, en el, en el Horror Life aquí en, en, en Miami y venía con los de Megan Ward, venía con el de Toto, era una súper trabucue banda y si te digo cuánto me costó la entrada, tú dices, bro, ¿compraba en Tique Mundo? Siete dólares. Wow, siete dólares. Siete dólares me costó. Estoy triángulo. Sí, o sea, entonces cuando tú ves, wow, o sea, un artista de esa talla, ya se ve, o sea, yo no, no, no estoy menospreciando otros artistas que estén en boga, ¿no? O por el género, pero brother, o sea, es una cuestión de, de ponerse a pensarlo, pero cada quien hace con su dinero lo que quiere, cada quien paga lo que, como lo que quiere pagar por su artista favorito, o el que esté sonando, y bueno, todos se respetan. Yo, yo en ese aspecto, le doy mucho, le doy mucho respeto a eso, pero bueno, cosas que no, algunas cosas no las comparto. Exacto, exacto. Miren, este, por cierto, ya pasó cierto tiempo, ¿no? Este, de cuando se presentaron en México, pero me, me, me gustaría también saber, ¿no? ¿Cómo, cómo bien la, 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 la receptividad del público mexicano, Lucas, eh, Drupi, que fueron ustedes, ¿no? Los que estuvieron por allá. No, yo no, yo estaba por aquí encerrado, que fueron por un... De aquí fui yo, fui yo, fui yo, me fuimos Carlos, Carlos fue yo, y no, fue súper. Y además que había, como hay mucha, mucha, muchos venezolanos en México, pero déjame decirte que la mayor cantidad de público fue mexicano, brother. Porque, bueno, México ha sido como la segunda, segundo país que, que más no, hemos, hemos hecho show allá, hemos participado en un, bueno, Vivi, a la Tielo, lo hicimos en dos oportunidades, y el público era, digamos que 70% mexicano, y ahí sí había un grupo también importante de venezolanos, pero eran más mexicanos. Y nos fue súper bien, la gente recordaba, recordaba los temas y las anécdotas, ¿no? Se nos acercaron muchos mexicanos, mira que los vi aquí cuando hicieron esto, vinieron aquí, entonces fue muy, fue muy, muy, muy cool eso, y entonces, bueno, chévere. Qué bien, qué bien, qué bien, sí, es que recuerdo, bueno, yo estuve un tiempo, yo tengo apenas un año aquí en Madrid, pero yo estuve anteriormente viviendo en Ciudad de México, y recuerdo, yo salía a veces a las calles, ¿no? A hacer preguntas a la gente si, si conocían algo del rock venezolano, y las dos bandas que los mexicanos siempre me decían era Desorden Público y Los Mentas. Sí, un tepila, Luca, y vamos otra vez. Ya le escribí, ah, que Marco Mejía, que es el que nos ha representado, bueno, el que nos hace la vuelta en México, ya me escribió por ahí, y me puse que, epa, es en serio. Ajá. Y yo le dije, bueno, tienes trabajo, vamos a ver qué pasa. Invítalo, invítalo. Cool, cool, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, ahora sí, hemos llegado a una sección aquí de esta entrevista, que normalmente, por supuesto, ya lo dejamos para el final, que se llaman Las Preguntas Necias, ¿ok? Esto es una sección, este no tiene nada de serio, esto es simplemente para conocerlos ustedes un poquito más, algo jocoso, ¿ok? Así que, bueno, nada, vamos a... Yo me voy a estar moviendo, pero vaya, vaya preguntando. Dale, pues, ok. Vamos a empezar entonces con las preguntas necias. Ruedalo. Ok, muy sencillo, son cinco preguntas necias, cada una de estas preguntas necias tiene dos opciones, cada uno me va a responder con una opción, no se vale todas las opciones o ninguna de las opciones, se tienen que responder con una, y ustedes verán si me explican el por qué o no, ¿vale? Ok, perfecto, entonces, vamos a empezar entonces, la primera pregunta necia para nuestros panas de los mentas, a ver, rata blanca o pecos cambas. Pecos cambas de calle. Mira, brother, con pecos cambas. Con pecos cambas, claro. Yo toqué con pecos cambas, weón. Ah, mira, voy igual. Yo, a ver uno. Te está apareciendo, de hecho, a pecos cambas. Vas a mí a pecos cambas, ¿viste? Para que sepa. ¿Cómo la cosa? Me va a salir, estaba buscando el celular. Pecos cambas, sí. Ahí coincidimos los tres, ¿no? Coincidieron los tres, pecos cambas. Ok, ahora sí. Segunda pregunta necia para nuestros panas de los mentes. A ver, la segunda pregunta necia. ¿Con quién preferirían tomarse una curda? O la nueva chama, hablando de este tema, de la controversia de la chica Pilsen. ¿Con la nueva chama, de la Polar Pilsen, o con Marlene Andrade? Con la nueva. Ajá. Y con la nueva. Mira, Lucas, mira, Lucas no habla. ¿Qué haces la doce, chico? Lucas no habla, Lucas no habla. Ya va, que me va, ya va. Lucas aprovechó para salir y dice, ah, no, no, no puedo. Dios de puta. Esto es por internet, ¿no? Se puede decir. Claro, claro. Mira, Lucas, te estás preguntando, ¿viste? No te hagas el loco. Ajá, Lucas. ¿Con quién prefieres tomarte una curda, con la nueva chama, la chica Pilsen, o con Marlene Andrade? Coño, bro, a mí no me gusta el cartílaco. Me gusta la carne. ¿Qué haces? ¿Qué es eso, chavo? Auxilio Esto se volvió la doctora Polo ya, güey No te ven el pego que me acabo de meter Tú crees que esto es radio y ya Yo estoy llorando, imagínate Dale, dale, informa Qué bueno, brother Tercera pregunta necia para nuestros panas aquí de los mentes Esta es más seria, ¿ok? Vive Latino o Rock al Parque Ajá Los dos, brother Es difícil Bueno, tú sabes que ahogaría un poquito más por el Rock al Parque Porque es gratuito ¿Sabes? Yo por Rock al Parque porque he ido No he ido para Vive Latino O sea, Rock al Parque porque he ido Porque tocamos, pues, también Se me había olvidado que tocamos Exacto Coño, chavo, no sé Me gusta el video Bueno, es lo que estábamos hablando anteriormente Hacer un concierto de esa magnitud Y traer la calidad de artista que trae Rock al Parque Es titánico, pues Y bueno, eso está hecho por la alcaldía de Bogotá Entonces, bueno, y sponsor, obviamente, ¿no? Pero es atraer Reunir esa cantidad de bandas Y ponerlas ahí Que la entrada sea gratis ¡Wow! Eso es un trabajo inmenso Ok Perfecto, muy bien Entonces, Chicha Vive Latino Y Luis y Lucas se quedan con Rock al Parque Muy bien La verdad, los dos O sea, mientras sea concierto de rock and roll Eso, eso, muy bien, muy bien Ok Cuarta pregunta, Necia ¿Pata en el suelo o rodilla en tierra? Mentira No, esa no es ¿Qué canción disfrutarías más en una fiesta? ¿La de Culucucú de Porfín Jiménez O Felices los Cuatro de Maluma? No, pero podemos responder hasta en coro Oíste Ajá, dale Culucucú Culucucú baila La, 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 la Goza, hermano Eso no tiene otra implicación ninguna en el planeta Culucucú Sí Nada de esa mierda urbana y reggaetón Y nada de esta huevada De hecho que, soy sincero Dije tú, por error No sé qué coño es Felices los Cuatro Lo siento Este es el tipo de persona que necesitamos aquí dentro de este espacio En serio Sé que es como un carajo que canta algo así Pero no sé, nunca he escuchado esa idea No, yo dije Culucucú porque es lo que me sé Lo otro, el nombre, pero No lo he escuchado en realidad Se lo juro Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, listo Culucucú de Porfín Jiménez ha pasado la prueba Ok Y ahora sí La última pregunta necia del día de hoy La pregunta, por supuesto, más necia de todas Vamos a ver ¿Qué le gustaría hacer a ustedes dentro de unos años? ¿Verdad? ¿Los dueños de un Tiffany Club? ¿O los patrones de una cooperativa de cachifos de Haití? A ver Me gustaría ser millonario ¿Con cuál de las dos tú crees que te pueda ser millonario? Oye, Luka, tú Cuando sea grande, no quiero tener dolores Yo cuando sea grande, no quiero tener dolores No, no No, no No, no No, no No, no No, no Que pase el doble Ninguno va a responder Oye, no ¿Qué pregunta es esa? No, Ale ¿Qué es eso? Mira, yo hago el negocio uno, pero un ratico Ya, ya, está bueno Mándase la Juan Ah, Juan Juan ¿Cuánto la va a responder? Muy bien, muy bien Excelente Bueno, señores Ahora sí Perdón Esto fue la última Pues pregunta necia Como vieron Preguntas muy necias Era simplemente pues para conocerlos un poquito Pásala bien aquí Y bueno, nada chicos Ya estamos llegando al final de esta conversación Nuevamente Muchísimas gracias a los tres Por habernos pues aceptado la invitación Por habernos acompañado Por la buena vibra Por echar broma aquí con nosotros Bueno, lo importante Nuevamente Entonces Viene la gira por Venezuela Están todavía acomodando pues digamos las fechas Las ciudades En los bares Todavía están pensando pues el tema de Material original ¿Alguna otra actualización Que le quisieran decir a la gente Para que esté pendiente? Bueno, que Pero no sé Que se hidraten, brother Lo van a necesitar Nosotros también, oíste Lucas Yo también También No, no Vamos Lo que decía el Chicha hace momentos Que vamos a tratar de retomar Lo que La pachanga que armábamos la banda ¿No? Entonces bueno Hay que Estamos en eso Esperemos que todo va a salir Sé que nos vamos a divertir, brother Así es Así es Perfecto Bueno, chicos Ahora sí Hemos llegado al final Unas palabras Antes de terminar Lucas Luis Chicha Bueno, brother Muchas gracias por la entrevista Abre, hable, hable No, no, que muchas gracias a ustedes Por la entrevista Y Bueno, pana Ha sido el privilegiado De la primera entrevista Del regreso Yeah Yo voy a dormir Porque yo Mañana toco trabajar Y no precisamente Los mentas No, bueno La gente La gente que esté pendiente De la De la cuenta En la lista De la que Ahí donde estamos Más activos Vamos a estar dando información Subir historias Y bueno Toda A medida que ya tengamos Todo ya casi que Súper confirmado Vamos a estar dando La La información Perfecto Muy bien Muy bien Grupi Nada Muchas gracias Muchachos Por la entrevista Bien fina Y bien necia No tan necia Pero todo chévere Nos vemos por allá En Venezuela Pronto Este A todos los fans De los mentas Y bueno Esperemos que Que esto se alargue Un poquito más Y si aguantamos Ah, algo nuevo Mira Me duelen los talones Ahora Gracias O sea No vas a poder brincar No Yo tampoco Tengo lipa Yo no brinco Yo toco batería Oye Se me olvidó Hasta lo que toco A veces pasa Bueno señores Muchísimas gracias Igual a todos Por habernos acompañado Viendo Este video Esta entrevista Aquí a los panas De los mentas Esperemos que les haya gustado Ahora sí Cuídense mucho Y nos vemos Puro rojo Chau muchachos Chau 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 Chau